El gran premio, Choran, su esposo, ¿qué significa eso? Un día hermoso, recondió todo. Un día hermoso, de familia, de chicos, las carreras fueron fenomenales. El gran premio en San Isidro con el nombre de mis padres de aquí en adelante para el aniversario de ese nombre. Al cual lo conocía la Ípica, lo conocía como nacedor, después lo conocía la Ípica, y bueno, y ahora el 30 aniversario pudiéndolo festejar de esta manera, que era una lírica, con calidad, con una altísima calidad y con mucha poquete, mucho calor. Así que, en buena hora, después de estar de todo lado. ¿Qué significa para San Isidro el Jockey Club? El Jockey Club es la asociación que decidió, por hace 90 años, erradicarse acá. Erradicarse acá, esto que era un lugar de aeroplanos, ustedes imagínense, hace 90 y pico de años, este era un aeródromo. Y en este lugar, en el corazón de San Isidro, erradicaron este verde, erradicaron las fiestas, erradicaron la posibilidad de las fuentes de trabajo. Entonces, la primera fundación es en la catedral, que tiene un signo, que tiene un signo colonial, un signo antiguo, un signo muy lindo. La siguiente fundación es, en esos 90 años, lo que hay alrededor del Jockey. Y ustedes vieron que lo que hay alrededor del Jockey es una zona que tiene un sello urbanístico, que también nosotros lo conservamos, que es ese fuerte verde, que son casas de poca densidad, son casas bajas, y por eso tantas familias, tantas familias jóvenes, en su momento decidieron venir a San Isidro. El hospital, señorán, a San Isidro también llevaron a San Isidro. El padre, igual que el abrigo, el abrigo, el abrigo, el abrigo, el abrigo, el abrigo. Ahora les quiero decir, disculpas, Fem, esto es lo que se va a hacer. Sí, están todos los intendentes, las cosas importantes, ¿cómo se están? Sí, sí, el hospital era... No tenía... En realidad yo nunca hubiese querido, siendo yo intendente, ponerle el nombre del hospital. Pero la anécdota es que en un punto ya la situación era insoportable, por la cantidad de notas que llegaban de los vecinos, pidiéndome que el hospital tenía que llevar el nombre de mi padre, y que mi padre ya había fallecido y que se le debía poner el nombre. Y en realidad daba hasta la impresión de que no le quería poner el nombre, con lo cual un día dije, bueno, que se reúne el Consejo Liberante y que decida, y obviamente decidieron por unanimidad y todas las instituciones, fue algo fantástico. Y en este mismo asesio, donde el Jockey se dio a las tierras para la realización de ese hospital hace 60 años, y yo tuve la oportunidad de complejarlo cuando me fuese un consejero.